¡Qué felicidad! 2024, por fin aquí los Corses, en un nuevo año acompañándolo a la U y a los equipos chilenos y también a la selección. Partimos con un partido amistoso, Mario, pero todos los partidos de la U son importantes para el hincha de la U, ¿no es así? Porque la U es importante. Así es, incluso interrumpí mis vacaciones con Giancarlo Petacha en Miami. ¿De TACA será? Mucho rato ya que nos grabábamos un partido y la gente ya estaba desesperada. Lo único que he visto similar a desesperación en nuestra ausencia fue la de los fans de Guido Armstrong, que mostró una temporada y otra. Yo no estuve ausente a mí. ¿Usted no estuvo ausente? No. Después del partido de New Orleans comencé a firmar autógrafo y me sentaron ahí a las 3 de la tarde. Desde el 9 de diciembre. Me está diciendo que pasó Navidad y año nuevo, firmando autógrafos después del partido. El precio de la fama, el costo de ser nuestro. Y aprovechamos de mostrar este espacio. Aquí tenemos unas nuevas cositas que podemos aprovechar. Por ejemplo, miren álbumes del recuerdo, Mario, ¿se acuerda cuando usted le compró este álbum? En aquel lejano año 98. A ver, ¿era cagado o no era cagado con las láminas, el Tata? Usted se cagaba si no le compran las láminas. Vamos a ver, vamos a abrir. Se cagan los pañales si no le compran las láminas. Hombre, ya tenía 14 años, ¿sabes? Vamos. Vamos a abrir la lámina, vamos a abrir cualquier parte, vamos a ver si usted ha cagado o no. ¿Cómo nos va con Irán? ¿Eh? Irán, concreto. Pero Irán es un equipo fácil y las primeras láminas que salieron. Vamos con otra, eh. Mire, ahí faltan hasta los rostros de TVN, vamos a vernos saliendo. Sergio Livingston, Karkuro, Michael Miller. Así que un día podríamos hacer una revisión de álbum. ¿Le gustará a la gente o no que mire? Déjenos en los comentarios si les gustaría ver un capítulo en el cual... ¿Los Millennium? ¿Está en lo que? ¿Los Millennium? ¿Los Millennium Show? ¿Los Millenial? Ah, Millenial. Es que... eh... ¿Turrón? ¿Turrón? No tiene idea. Vamos con la U, con Unión Española. Partido de pretemporada, el debut de Gustavo Álvarez, Mario. Un partido que no tiene nada de amistoso. Hay que ganarlo todo. Que corra sangre, que se coman entre ellos, que... Ah, no sé qué, la cagás. Miren, cagaba la sociedad de la nieve, eh. No estuvimos bien, para mí. ¡Golazo! 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 ¡Golazo, Mario! ¿Cómo se llama? ¡Enzo Fernández! Hoy le compramos a Enzo Fernández a los argentinos. Para que vean cómo están. Si ese era el fichaje estrella que tenía la U. Esa era la plata que tenía sellada. ¡Ah! ¡Exactamente! ¡Era uno! ¡Enzo Fernández! ¡Enzo Fernández! ¡Enzo Fernández llega a la U. ¡Mire cómo debuta! ¡El mundialista! ¡Exactamente! ¡El mismo! ¡Mmm! ¡Está sonando la araña! ¡Te lo quieren quitar a... ¡Al City! ¡Al Santiago City! ¡No! Enzo Fernández, que en el fútbol manager para mí era estrella justo este año. ¡Todo calce! La estrella en el fútbol manager mío era... ¿Cuál era? ¿Para cuál? Honorino Landa. El manager 57. ¡No! ¡No! Me gustaba el... ¡Edson Puch! ¡Edson Puch! Era mi estrella. Tenía... Lo saqué de la nada. Y yo llevé la cúspide. La cúspide igual a un gol en una copa de Chile con Wachipat. ¡No! El Patamos con Rapper 1. ¡Con Rapper! ¡1-1! ¡Qué debut más paupérrimos! ¡Te fuiste! ¡Ahora define! ¡Ahora defina! ¡Defina! 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 ¡Buena Pájaro! ¡Buena Pájaro Loco! ¡Grande! ¡Grande Leandrito! ¡Se nota la categoría! ¡Lo quiere la luz! ¡La luz! ¡Intransferible! ¡Defina! ¡Así me gustan los técnicos! ¡Que tengan peso! ¡Yo quiero este jugador! ¡Y queda! ¡No! ¡Importante! ¡Fernández! ¡Cómo se ha comido la banda! ¡Había fallado un poco la definición! ¡Pero un jugador! ¡Que tiene liderazgo! ¡Adelante! ¡Tiene peso! ¡Como hizo usted! ¡Más es rico ver a la gente! ¡Contenta! ¡Con el verano! ¡Un buen panorama familiar! ¡Salieron a disfrutar! ¡A esta U! ¡Que está gustando! ¡Y cuando lo devuelvan el Nacional! ¡Ni ande! ¡Mire! ¡Centrado! ¡Ya Aguirra! ¡Mire! ¡La primera que toca el Nico! ¿Le hemos bifeado? ¿Le hemos bifeado? ¡No! ¡En un centro bombeado! ¡La cabecea! ¡Como lo grande! ¡Grande! ¡Ya con Nico! ¡Ya! ¿Usted va a donde se vaya? ¡A Japón! ¡Es la hueá random! ¿Qué es esta la cabrón? Voy a reservar los pasajes y el hotel para ver a la Intercontinental de esta U! ¡Vamos a ganar la Intercontinental! El año pasado se agrandó, ahora se agrandó... ¡Mire! ¡Primero! La Intercontinental del 2005 que no se llama Intercontinental! ¡Más encima! ¡Está tan perdido! ¡Que después del Mundial de Clue! ¡Y van a hacer otro torneo! ¡Nada que ver! ¡La sede ya no es ni siquiera en Japón! ¡Ah no! ¡No! ¡Y es un amistoso! ¡La pretemporada! ¡Bájese! ¡Ya! 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 ¡En realidad! ¡Voy a hacer más! ¡Este año voy a ir más caos! ¡Voy a ir más caos! ¡Vamos a ganar conchito madre que es el campeonato! Me extienpo Mario y sabe que tenía razón El problema... ¿En qué? El problema de Andía ¿En qué? El problema de Andía Por la chucha El psicólogo me prohibió Hablar de él ¡Está un cacado que yo para mí! ¡Tenía que ir algún día! En esta casa está abretado el mamá Bueno, perdón Ya le dije que si un día partía de día Sin más tardía Le iba a ir bien con la Señora María ¡Qué wey ha estado bajado Mario! La de la cachita Una cachita más que la vida Siempre con las rimas de Andía Y alguien en coherencia se fue ¡Por fin se acaban las rimas de Andía! ¡Ya no está más! ¡Ya dije que no me hablara más de él! Comenzó el segundo tiempo ¡Vamos! ¡Vamos con más Mario! ¡Tengo hambre! ¡Hambre de volver! ¡Y tú River Rigorrico y Corrotta y Corrotchea! Y tú River Rigorrico y Corrotta y Corrotchea Y tú Teresco Tapos y La Fuente, Che de Ries, Chaurrin Pompidou Está divagando ya ¿Qué es eso? Los cambios de la U ¡Ah! Sí, son muchos Oiga, qué emoción ver de nuevo con la camiseta de la U al gran Marcelo Díaz Llegó más tarde que usted a las reacciones Pero igual se agradece Está un poquito más pasado que yo Pero todavía da Todavía da Un grande Marcelito, te queremos Para que esta jornada ha sido redonda Vamos, vamos, vamos Picala, 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 picala Definió lo crack, definió lo crack Tiene voz de Maxi, Mario ¿Tiene voz de Maxi? Maxi Guerrero Maxi Guerrero, el de los Panamericanos Maxi Guerrero Tiene hasta el nombre Tiene hasta el nombre El nombre de de jugador de la U Ya muchachos, terminó un partido Donde quedamos muy contentos Fue un 4-0 rotundo que nos demostró que esta U va para adelante que dejamos atrás la época timorata de Pelegrino, esperemos que el campeonato se mantenga, porque también no hay que olvidar que es un amistoso pero toda la fe Mario, ¿y saben qué? en la numerología porque los años terminados en 4 siempre nos han servido el 64 el Valé campeón, el 94 Salas campeón el 2004 campeones con el penal de Johnny Herrera el 2014 campeones con las artes, y ahora el 2024 y el 74 nació Salas el 84 guateamos no, el 84 nací yo por eso por eso guateamos